Hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video en este nuestro canal aprendido de las plantas hoy vengo a enseñarles este como se hace una plantita de lengua de suegra este como se planta nosotros este normalmente a veces economizamos un poco usando las botellitas que encontramos para plantar las plantitas las cortamos a un cierto tamaño donde vaya a quedar la plantita se le hacen agujeros para que dren el agua y vamos a plantar la plantita primero fuimos a juntar un poco de tierra abajo de unos pinos la tierra de pino es bastante buena para las plantitas por si tienen un pino a la mano, un pino grandecito donde ya pueda, ya suelte basurita y se haga tierrita, esta tierrita es la ideal para hacer sus plantitas si yo en este caso fui a un pino, trae un poquito de tierra bueno pues estos son hijos de una planta más grande que yo tengo ya que se llama lengua de suegra a veces las personas se equivocan de planta piensan que esta es la planta llamada espada de rey pero no es espada de rey, la espada de rey la podemos ver aquí esta planta se diferencia una de otra porque esta plantita si le ponen atención en la orilla tiene una línea amarilla y esta otra no la tiene, ya están grandecitas así que no les va a salir la rey amarilla que traen en la orilla por eso se diferencian estas plantas esta planta, son sansiberia las dos pero esta la conoce uno como espada de rey porque trae la línea amarilla en la orilla y esta la conoce uno como lengua de suegra así se llama, yo no le puse porque a veces las personas me preguntan ay por qué le pusiste así la planta no, no, así, así la conocen en todos lados la plantita si son plantitas que son medicinales y son bastante bonitas para tenerlas adentro de la casa porque producen mucho oxígeno y absorben el calor cuando hace bastante calor también tengo entendido que son medicinales para cuando uno está enfermo de los riñones y para curar la diabetes pero hoy vengo enseñándoselas con usos ornamentales para que ustedes se hagan cuando tengan una plantita que esté reproduciendo bastante que tengan ya hijuelitos hay que quitárselos y hacer otra plantita para seguirla reproduciendo no vaya a ser la de malas que por X razón se nos llegue a secar la plantita y ya no vamos a tener otra plantita así que hay que tratar de reproducirla ya sea hasta para regalarla que sería un bonito detalle regalar una plantita de estas porque sirve para bastantes cosas como les repito o a veces como les repito no vaya a ser que se nos quiera perder la mamá de la plantita y hay que tener otra otra como respaldo yo en este caso pues también me dedico a la venta de plantas y también le meto la botellita para economizar un poco más el precio de la plantita porque si la meto en macetita pues la macetita cuesta y la tengo que dar un poco más carita y así la meto en una botellita y pues no se ve tan mal y ya ustedes ya el cliente cuando la compra pues ya puede comprar una macetita a su gusto y la puede acomodar ahí para que se vea un poquito mejor la plantita así que creo que ya va quedando la plantita y ahora ya nada más le damos una limpiadita checamos que no se muevan mucho aquí me quedó un poquito de tierra hay que limpiarla para que se vea bonita creo que si le hicimos los agujeritos de del riego si pues creo que ya quedó bueno pues aquí está la plantita como quedó es bastante fácil hacerla bueno también cuando uno tiene ya las cosas se facilita uno hacer las plantitas pero pero este nunca le tengan miedo a quitarle un hijito a una plantita para hacer otra otra plantita para este para reproducirlas quedó bastante bonita creo la plantita este bueno pues esto sería todo en este video espero y les haya gustado no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta si les gustó el video muchas gracias 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 Gracias.